Música Este festival se viene haciendo todos los años, esta es la edición número 11 y tenemos como hacer acá en la Casa de la Escultura. La idea es traer a los jardines de infantes sobre todo para que vengan a disfrutar de un espectáculo de títeres. Los horarios acá es a las 10 de la mañana y a las 15 horas. Mañana tenemos un elenco de Tucumán, el lunes tenemos un elenco de Mendoza, el martes un elenco de Córdoba y el miércoles 14, que es el último día, ahí rotamos, a la mañana está Córdoba, digo Mendoza y a la tarde está Córdoba. O sea que todavía hay tiempo de poder venir. Sí, totalmente, hay tiempo, o sea, más allá de que ya está convocado y ya están reservadas los lugares para los jardines, siempre queda un margen para el público en general que se quieran sumar. ¿Este público puede venir con una entrada de cuánto costó? La entrada es muy accesible, son 2.000 pesos por persona. Nada. Es prácticamente, digamos, cuando más somos, más fácil la cosa, ¿viste? Entonces, esa es un poco la idea, que vengan a ver, que vengan a disfrutar lo que es un espectáculo de títere en una sala tan hermosa como esta. El grupo se llama, le puse al grupo de nombres Sacados del Tacho, porque justamente los muñecos están todos hechos con cosas que normalmente tiramos a la basura, como envases plásticos, tapitas. Y a mí me gusta investigar en los mecanismos, entonces, al Yagoreté, por ejemplo, le puse, ¿vel se puede enojar? O se hace el pobrecito cuando le retan, y si no se hace el canchero cuando llego al dedo al lugar indicado. Así que el que quiera venir a disfrutar de un espectáculo de títere en esta semana, o sea, mañana, hoy ya terminó, mañana viernes, lunes, martes y miércoles también. No se lo pierdan en la Casa de las Culturas, está el abrazo del títere, que vengan que hay lugar para el abrazo, es enorme, hay lugar para todo. Dos mil pesitos nomás la entrada, no se queden en su casa, véngase que la va a pasar bomba.